Buenas noches a todos, ¿cómo están? Voy a hacer tres reflexiones rápidas sobre el tema de educación que responde en parte a las cosas que se han dicho. La primera reflexión la voy a suscitar con un hecho que ocurre mañana. ¿Qué pasa mañana en educación en Colombia? Es la prueba del ICFES. Y la prueba del ICFES mide una dimensión pequeña de la educación. Y quiero proponerles un cambio de lenguaje, semántico si se quiere. No vamos a hablar más de calidad de la educación, sino de educación de calidad. Porque esa educación de calidad va a tener en cuenta muchas de las cosas que se han dicho aquí. La inclusión. Liliana, queremos hablar para que tu ejemplo se multiplique por toda Colombia. La educación de calidad también tiene en cuenta la educación para la convivencia, la educación para la paz. Por eso hemos promovido desde el Ministerio de Educación que el informe de la Comisión de la Verdad sea parte de esa estrategia de reconciliación en nuestras escuelas y colegios. La educación de calidad tiene que ver con algo que queremos hacer. En esa ecuación de la educación de calidad está la infraestructura y por eso tenemos un ambicioso plan de infraestructura que incluya incluso una modificación de la forma como se hace infraestructura para colegios y universidades en nuestro país. Esa educación de calidad incluye también la capacitación de los docentes públicos. Leonardo, que era una de tus pretensiones. La educación de calidad tiene que incluir necesariamente, tema que ha salido aquí una y otra vez, la salud mental, el bienestar de los estudiantes. Que las escuelas y colegios se conviertan en lo que tienen que ser en centros comunitarios, donde la comunidad se fortalezca. No tiene educación para la vida, educación para vivir bien. Entonces ese es el primer punto y con eso quiero responderle a Liliana. En esa idea de la educación de calidad cabe la inclusión. Viene el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con lo que pasa en las escuelas y colegios con la cultura, que es una obsesión de nuestro presidente. Democratizar la cultura en las escuelas y colegios y que la música llegue a las jornadas escolares. Y que el teatro y la dramaturgia llegue a las jornadas escolares. Con el presidente hemos tenido esta conversación y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer primero un plan piloto para aprender, porque eso tiene que tener un enfoque territorial y tiene que hacerse de diferentes maneras en el país. Vamos a focalizar 15, 20 municipios, 100, 200 sedes educativas y aquí a final de año, para el año entrante incorporarlo plenamente en el plan de desarrollo. Y eso también quiero que sea parte de lo que llamamos educación de calidad. Y vamos a hablar con el alcalde y el gobernador para que esta región, el departamento de Caldas y la ciudad de Manizales tenga que ver con eso. Segundo punto o tercero, alguien mencionó la reforma a la ley 30. Lo que yo oí de reforma a la ley 30 me preocupa un poco porque tiene tal vez un alcance muy limitado. Se habla de la reforma de dos artículos de la ley 30, el artículo 86 y el 87, que define la bolsa de plata. Entonces se plantean unos crecimientos. Pero la comunidad universitaria, los profesores que están aquí, los estudiantes, quiero hacerles un llamado para trabajar juntos en una reforma integral a la ley 30. Si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 5 de la ley 30, se van a encontrar rápidamente que la concepción de la educación superior dista mucho de lo que queremos que sea, esa concepción de la educación como derecho, que es nuestra obsesión. Y cuando hablamos de la reforma a la ley 30, tenemos que involucrar también a las universidades para que se conviertan en centros de desarrollo. No puede ser solamente más recursos. Más recursos, pero con una concepción distinta de la educación superior. Y si se quiere, con formas distintas como la educación y las universidades, tienen que conectarse con la sociedad para que eso que llamamos la sociedad del conocimiento sea una realidad. Entonces vamos a trabajar entre todos. ¿Dónde están los estudiantes aquí? Los vamos a convocar a esa reforma a la ley 30 de verdad. Quiero terminar. ¿Dónde está Camilo? Que se me fue. Que estaba por aquí. Camilo, voy a hacer un compromiso. En el próximo Consejo Superior de la Universidad de Caldas, donde probablemente se elige el rector, voy a estar yo personalmente liderando ese proceso. Ya voy, ya voy, ya voy. Compromiso. También con el alcalde hemos hablado del INEM y se tiene un proyecto primero que es de infraestructura no más, pero para que sea un símbolo de la metáfora que ha sido la metáfora recurrente de hoy, que es la educación, esta ciudad como el cerebro de Colombia. Y que ese sea un símbolo de eso. Yo quiero, para terminar, contarles una pequeña historia. Y esta mañana estuvimos aquí en el Tecnológico Francisco José de Caldas. Colegio chévere, hermano. Y quiero decirles lo siguiente, ustedes tienen que ser capaces también de reconocer lo bueno. La universidad en el colegio y la universidad en el campo, que son proyectos que se han construido históricamente aquí, y se han construido como una alianza entre la academia, la sociedad civil, el sector público y el sector privado, son un ejemplo para el país. Y tienen que ser un orgullo para esta región. Y los vamos a fortalecer. Y nos van a servir de ejemplo para la educación vocacional y lo que queremos que pase en Colombia. Han sido un ejemplo y la verdad, felicitaciones de todo corazón. Y seguiremos trabajando juntos y seguimos en la lucha por una mejor educación para todos y todas. Muchas gracias. Gracias.